Andale pues mi compa, complaciendo con los emites de piquete en el repertorio de las asesivas Le enviamos con mucho gusto, se llama El Palo Verde y Arremanguele Macizo, compa Loncho Señora Sopalo Verde, ella se le estaba secando, cada noche se lo reyé y le amaneció floreando Por miedo de su coyote, no bajen el chivo al agua, el miedo que le tenía al hijo de la guayaba No quiere que se le seque, reguelo todos los días, para que le siga dando florecitas de alegría No quiere que se le seque, reguelo todos los días, para que le siga dando florecitas de alegría Señora Sopalo Verde, ella se le estaba secando La noche se lo reyé y le amaneció floreando Por miedo de su coyote, no bajen el chivo al agua, el miedo que le tenía al hijo de la guayaba Quiere que le justifique, sáquelo para vereda Quiere que le justifique, sáquelo para vereda Para ajustar un besito en el camino se queda Música Música Señora Sopalo Verde, ella se le estaba secando La noche se lo reyé y le amaneció floreando Por miedo de su coyote, no bajen el chivo al agua, el miedo que le tenía al hijo de la guayaba Música No quiere que se le seque, reguelo todos los días, para que le siga dando florecitas de alegría Quiere que le justifique, sáquelo para vereda, para ajustar un besito en el camino se queda Música ¡Eso sí!